¡Suscríbete al canal! 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 Pero te acelera Vale, vamos, vamos A ver, a ver, espérate, ven aquí, ven aquí No, no, que te jodan Ven, 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 ven Abájate Que no te va a dejar Tío, estamos haciendo el gilipollas Al final van a venir, nos van a matar No lo... Pero es que para atrás tampoco, ¿sabes? No te acelera, tío, mira, que te jodan Ah, sí, sí, ya, ya, ya ¿Ya? Tira, 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 venga, tira Uy, hay un insurgen por ahí, eh A ver dónde está el insurgen Vale, sí, viene a por nosotros ¿Eh? Viene a por nosotros Ah, ¿serio? Sí, sí, está aquí, está aquí Está en... A ver, en carisma Está entrando por aquí, de hecho Pues estaba mortísimo ¡No! Encima me como un coche Eh, a ver, estoy mortísimo Mortísimo Vale, no, no, ha pasado, ha pasado de largo ¡Qué puta coña hemos tenido! No te lo crees ni tú No nos creemos ni la coña que acabamos de tener Menos más que no le apeticía tener líos con mafia Vale, está el que nos ha matado otro rato antes Está en el Benny Y viene un tío por aquí, eh ¡Qué hijo de puta! Hola, ¿qué tal? Dale caña, dale caña Este tío no viene Sí, 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 yo... ¡Que no viene, dice! No viene, no viene No, no viene ¡Qué hijo de puta! Me está pegando a mí Normal Me está haciendo daño Coño, me acabo de reventar Espérate tío, me va a bajar ¡Dios, la tú! ¿Pero cómo empuja ese coche? No, viene, viene más gente, eh Viene más gente Vale, esto lo hemos perdido Vale, he reventado uno, he reventado uno Intenta llegar como sea Puto mecánico de mierda ¡Qué lento eres! Estoy a 200 metros Pero es que no me va a dar tiempo Ni de coña Si lo metes en el círculo ya es válido ¡Me ha malado, tío! No te creo que me ha matado ¡Hijo de puta! Voy para allá, voy para allá Justo ahora, chaval Voy para allá, voy para allá Se está metiendo, se está metiendo Se está metiendo en el camión ¡Mierda! ¡Hala! ¡No me disparaba! ¡No me disparaba! ¡No me disparaba, tío! ¡No me disparaba! Muerto, muerto, muerto Vale, píllalo y llévalo ¡Mitilo como sí, vamos! ¡Como sí, a mí, tílo! De cualquier forma, ahí, boca abajo ¡Para reparecer aquí! ¡Para reparecer aquí al lado, tío! ¡Déguate, igual, yo le reviento, le reviento! ¡Joder! Vale, vale, le he reventado, le he reventado ¡Corre, corre, corre! ¡Dentro! ¡Oh! ¡Me he pasado muy mal, tío! ¡Me he pasado muy mal! Imagínate yo Más, mejor El tanque no hace falta, en verdad Pero bueno Dejo el tanque, tío Es que va muy lento ¡Pero retrasado! ¿Qué? ¡Espérame! ¡Dos aviones! ¡Ahora son aviones! ¡Tú vete para el aeropuerto! Son dos aviones ¿Qué entrega aviones? Con su... Con su aterrizaje Pues espero, por el bien de las cajas Espero que no haya que aterrizar Por lo menos para la tuya Tú sobre todo No te estrelles Ni nada Porque es que lleva No es por meter este precio Pero lleva 100.000 dólares encima Y son míos ¿Pero dónde hay que...? En el pantano En el pantano Al lado de Forza Encudo ¿En el pantano? ¿En el agua? Sí, sí, que no sé cómo coño Vamos a aterrizar ahí También te lo digo Pero bueno Eh... ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, mira Tienes 26 minutos Para ponerte a dar vueltas Y hasta que se te acabe la gasolina Que no tienes Pero bueno Hombre, te las tengo Que no se acabe otra cosa Mira ¿Ves este pico? Esto es como una pista De... 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 De la zona donde estoy aterrizando yo Vale, estoy en el suelo Vale He intentado acercarme poco a poco Revienta a todos Que ya le estoy disparando al último Muerto ¿Y dónde quieren que aterrizamos? Sube... Sube a un avión Me dice ahora ¿Ahí? Sí ¿Cómo voy a a aterrizar aquí? Uf, lo veo mal Simplemente Vale, pues espérate Voy a a aterrizar yo allí Voy a aparcarlo Todavía nos comemos No jodas ¿Dónde estás? Arriba Vale Vale Bajo Aterrizo Aterrizo ¿Dónde está la cara esa? Vale Ya me voy a poner que está entregado Sí, sí Vale Ayuda a llevar Vale Eh... Vamos a... No, el mando ahora no El mando ahora no A la mierda A tomar por saco el avión Sinceramente Madre mía, tío Es que, tío Tenías que haberlo cargado antes A써... Siete, tío Asi II ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!